Yo era adolescente cuando papá arriesgó todo para cultivar la tierra. Durante meses pusimos todo nuestro empeño. Era nuestra gran oportunidad. Yo sé lo que se siente que las sonrisas e ilusiones de una familia se apaguen cuando al entregar la cosecha pagaron mucho menos del precio pactado. Yo lo viví. Sé lo que se siente. Las injusticias no se han acabado. Entre nosotros tenemos el poder de cambiarlas. Precios justos al pequeño productor. Límite a intereses de tarjetas de crédito. Medicinas más baratas. Edgardo, que nadie se quede atrás.